¡Buenos días a todos! ¡Buenos días, Tomasito! ¿Cómo estás? ¡Wow! Diles que ya te estás intentando parar, solamente, no intenta caminar ni nada, para alcanzar cositas. ¡Buenos días, Tomasito! Oigan, amigos, y algo que pasó es que una vez que les pusimos esto a Tomasito, le ha llamado muchísimo la atención, y antes no les hacía caso. Cosas que suceden, ¿verdad?, con estos niñitos. Y vamos iniciando nuestro día. ¡Vamos, Tomasito, a desayunar! Justo vine por la cámara, y bueno, Tomasito me siguió. ¡Vámonos ya, Tom! Tomasito, vámonos, vente con mamá. ¡Ya! ¡Upsi! ¿A desayunar? Bueno, aquí el cafecito ya casi sale, y por acá, Tomasito, le vamos a dar kiwi con yogur, los pescaditos que le encantan, buenísimos para fuentes de calcio, un poquito de pan, y sus verduras que nunca fallan. Ya está aquí listo el comensal. ¡Upsi! ¡Hola, Tomasito! ¿A desayunar, mi amor? Mira, una calabacita. ¡Mmm! ¡Qué rica! Muy sabrosa, sí. Aprovechando este buen, buen sol, vamos a colgar la ropa de Tomasito, que es la única que lavamos. No nos gusta lavarla en los lugares de máquinas de lavar, no sé, idea loca de nosotros, de papás primerizos. Aquí está toda la ropa de Tomasito, vean, una buena máquina hay que doblar. Se pasó Tomasito con tanta ropa. Pero bueno, es que el clima no había estado nada bueno. Pues la ropa de Tomasito ya quedó súper lista, amigos, ya. Todo en orden, todo bien. Mi vecina por allá, no sé si se va a apreciar exactamente ahí, ella sacó sus colchones a asolear. Y eso es algo que también se hace como muy común por acá, así como cobijas, colchones, futones. ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! Aquí estamos ya iniciando la semana. Hoy es lunes, con toda la actitud. No venimos de un fin de semana tan, tan, ¿cómo puedo decir?, tan ocupados, sino que estuvimos el domingo relajados, ustedes ya lo vieron. Así que, pues, estoy tranquila este lunes. En un ratito más tengo una llamada con unas amigas de un proyecto que estoy haciendo. Hoy se las voy a presentar sí o sí. Tengo que grabar a mis amigas. Así que, ya les dije, además. Así que, en eso ando, amigos, el día de hoy. Oigan, amigos, me sentí un ratito para platicarles varias cositas y varias curiosidades. Déjenme acomodar la cámara para contarles... Estoy viendo dónde la voy a poner porque no tengo un tripié. En la lata de leche de Tomasito siempre queda bien. Bueno, les voy a contar que ayer fue el supermercado y ya están las ediciones especiales que Japón es súper fan de. Cada temporada tenía edición especial. Este es de los famosísimos KitKat, que sí existen en México, pero creo que son muy poquitos sabores. Y, bueno, aquí hay muchísimos sabores. Este es especial y es como de esta almendra. No, no, es Castilla. ¿Qué se llama esta? Bueno. Chestnut. Esta está muy popular. Y sacaron también estos de edición limitada, que es de pie de queso. Y los tienes que meter al horno. Entonces, estoy ansiosa por probar esto. Y otra cosita también que les iba a contar es que ayer encontré un producto que quería para desmaquillarme en descuento. Así que es este, un desmaquillante. Y, bueno, amigo, yo soy fan de los descuentos. O sea, yo veo algo en descuento y lo quiero comprar y me siento así como que la mujer más poderosa del mundo cuando consigue algo en descuento. Realmente la mayoría de la ropa que yo tengo, accesorios y cosas, sí las compro en descuento. O en cuanto son descuentos, rebajas o ventas como especiales, ¿no? Y otra de las frutas que también compré fue este, que también estaba con descuento y es para limpiar la cara. Pero estas son marcas que sí se ven en México, pero estos productos no. Por ejemplo, aquí Dove tiene una selección muy grande de shampoo, acondicionador, desmaquillantes, tratamientos para la piel. Y según yo, hasta donde me quedé, que no es hace mucho, en México solo tenían como que línea para el lavado de cara, ¿no? Jabones, Dove. Y no sé si shampoo también. Pero bueno, aquí tienen más variedad y pues con el 20% de descuento, ¡qué mejor! Y otra curiosidad que ayer también me pareció interesante es que, ya yo les he contado que aquí en Japón tiene como refil, ¿no? Si me acabo este, puedo ir a comprar en un paquete, en una bolsa y rellenarlo. El detergente también, te quedas con la botella de plástico, pero vas comprando bolsas para rellenar, lo cual me parece súper cool. Y no es de excepción, los bolígrafos, las plumas, pen, que aquí también te venden el repuesto. Esta la compró Sergio, este es color azul y te viene como la medida y todo, entonces le quedan casi todas las plumas. Compró este repuesto verde, compró cuatro en negro, de otro tipo de pluma que tiene, va por mililitros, milímetros. Y compró la roja. La verdad es que no les voy a mentir, yo en mi oficina, cuando trabajaba en México, siempre, permítanme. Siempre perdía las plumas en México, siempre, siempre. Y bueno, se me hace súper padre este detalle, ya estamos más cerquita de Tomasito y yo. Tomasito trae ahorita comezones, sus dientitos, así que anda feliz con las mordederas. Se las pongo en el congelador y le encantan. Aquí sí, Tomasito. Otras noticias. Oigan amigos, y en otras noticias ya cumplo tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas con las pestañas. Wow, qué rápido pasó el tiempo. Cinco semanas con las pestañas y la verdad es que ya siento que cada día se caen más las falsas. Y pues estoy súper feliz. Voy a buscar un lugar aquí en mi ciudad, porque no me las hice aquí. Que tengan la misma técnica y yo pienso que sí me las voy a volver a poner. Me gustó mucho como se me veían, me sentí muy bien conmigo misma. Esto de cuidados para ti misma, amor propio y demás. Me encantó. Así que voy a hacer esa inversión en las pestañas, porque no crean que son así como que, ay, qué baratas. No, tampoco son carísimas, no las puedo pagar. No, tampoco, tampoco. Digamos precio medio para Japón, pues. Así que, nada amigos, en esas estamos. Y ayer que fuimos a la lavandería, pues hay que doblar ropa. Hoy es ya de doblar ropa y pues me va a ayudar Tomasillo. La ropa ya está doblada. Aquí también tengo más ropa doblada. Ahora hay que acomodarla. Pero bueno, eso ya es lo de menos. Y yo por acá le estoy haciendo el almuerzo a Tomasito. Le voy a poner un poquito de tofu. Y le voy a dar hoy a que pruebe las mandarinas. Solo que las voy a cortar porque están súper grandes. Están muy suavecitas, amigos. Súper suavecitas, perdón, muy dulces. Es que sí que yo espero que a Tomasito le gusten mucho. Si le gusta la naranja, yo también estoy segura que le va a gustar esto. ¿Qué anda haciendo usted? Ya se va a abrir el baño. Ven acá, Tomasito. No. Bueno, pues vamos a comer arrocito para Tomasito. Sus pescaditos favoritos. Tofu y calabacitas y berenjenas. Y yo voy a comer arroz y nato, amigos. No es posible. A veces ni yo me la creo. Si ustedes le hubieran dicho a Erika del pasado que iba a comer nato, hubiera dicho que jamás en la vida. Pero vean, después de ya dos años y cacho en... ¡Ay! ¿Dos años? Dos años, siete meses en Japón. Y bueno, sí, me siento que ya me he cambiado. El paladar definitivamente se ha cambiado. Hay sabores que cuando yo vine la primera vez de turista los odié. Y luego sabores que cuando llegué a vivir acá tampoco me gustaban. Los fui aceptando poco a poco. Y ahora los como porque se me antoja. Por supuesto que la comida mexicana siempre se va a extrañar. Siempre, 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 todos los días. Y es curioso como dos cocinas tan diferentes te gusten, ¿no? Súper diferentes. Pero ese es el menú de hoy. Y en media hora más vamos a conectarnos con las amigas. Tomasito y yo pensaba que iba a dormir, pero creo que no. Así que yo creo que Tomasito va a estar jugando por ahí. ¿Verdad, Tomasito? Y miren con quién es la reunión. ¡Con Javicha! ¿Cómo estás, Javi? Muy bien. ¿Cómo están? Y leoncito, aquí en nuestro proyecto. Ya no falta nada. Y también está por ahí Babi-chan. ¡Babi! Es que no las puedo ver las cuatro. ¿Babi con qué? ¿Cómo estás, Babi? Aquí bien. ¿Dónde está? Ya casi listas, ¿verdad? Ya no falta nada. Vamos a quitar ti. ¡Yay! Y la Moni-chan también está por aquí, que son con las chicas que voy a hacer mi proyecto secreto. Nuestro. ¿Moni? ¿Andas por ahí? Sí, aquí. ¡Yay! Moni se ve súper oscura, pero es Moni. ¡Yay! ¡Yay! Ya les contaremos pronto pronto de qué se trata todo este misterio. Bueno, amigos, ya acabamos el plan, la plática con mis amigas del proyecto que tengo con ellas, que ya están a nada de saberlo. Ese proyecto va a iniciar en Instagram, entonces si no nos siguen por allá, les recomiendo. Allá tenemos curiosidades y cositas de más, Erika en Japón. Y Sergio me avisó que llega un poco tarde hoy, así que me voy a tener que poner yo a hacer la rutina de Tomasito sola y dormirlo. Y a veces en el trabajo de Sergio es como de repente los japoneses tienen eventos de última hora, no que no los planeen, pero como que trabajo extra, algún imprevisto y siempre hacen horas extras. Acá las horas extras en Japón siempre, siempre se pagan. Bueno, al menos en las empresas en las que yo trabajé y en la empresa donde trabaja Sergio y por experiencia con más amiguitas, siempre les pagan las horas extras. Y muchos japoneses piden hacer horas extras como para tener, pues claro, extra de dinero y ayuda muchísimo porque se las juntan y se las pagan al final de mes. Y bueno, eso es un dinero que no esperabas. Pero también quiero decirles que la ley de trabajo de Japón también puso límite de las horas extras porque había demasiados, ya sea empleados o jefes que abusaban de estas horas extras. Y había japoneses que tenían cinco semanas trabajando sin un solo día de descanso, podrían creerlo. Entonces es como súper complicado. De repente también aquí en Japón no se tiene como que dos días fijos de descanso como podría ser en otros países que sábado y domingo. De repente hay actividades, ya sea en las escuelas que es mi experiencia o en las empresas donde los sábados tienen que ir, donde los domingos. O empresas que son 24 horas también aquí en Japón, que me parece súper increíble. O sea, trabajan de día y de noche con tres turnos diferentes y se van rotando. Entonces, y bueno, de lunes, bueno, trabajan 24-7. Entonces me parece también como que súper interesante. La cultura de trabajo en Japón es un, es como de mucho debate, de mucha polémica. Porque bueno, a veces sí abusan un poquitín del trabajo desde mi forma de verlo y le dan como prioridad al trabajo antes que a lo mejor a la familia o que a otro evento social. Siempre es como súper importante cumplir, lo cual está bien, pero no se pasen. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias, amigos, que yo encuentro entre mi país y Japón. Es que ambos estamos como en extremos y ninguno de los dos está bien. Yo creo que no puede ser tan relajado en la vida y tampoco puede ser tan preocupado, tan obsesivo, tan extremista, ¿no? Entonces como que buscar el balance en la vida es lo más importante y no es lo más fácil. Así que bueno, dicho eso, voy a ver qué voy a hacer de cenar. La verdad es que estos días mucha gente ya se está dando cuenta que no han sido como muy fáciles para mí. Yo creo que más adelante que tenga un poquito de más valor, les platicaré qué está pasando. Pero muchas gracias por la preocupación que hay por ahí. Algunos mensajitos de Eri, todo bien, Erika, te siento algo dispersa, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy no tengo muchas ganas de cocinar, pero pues tengo que cocinar. Así que voy a hacer una cena súper express, súper sencilla, súper básica y más porque voy a cuidar. Voy a echarme la rutina de Tomasito. Así que nada, amigos, vamos a hacer eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, íbamos a cenar en la sala porque Tomasito estaba dormido. Sergio no tarda en llegar. Por aquí tengo ya la carne, la ensalada, la arrocera. Ay, y Tomasito se ha despertado y bueno, ¿por qué no te duermes, Tomasito? ¿Saben qué pasa, amigos, Tomasito? No sé, es como hoy fue un día súper activo y como que todavía trae pila. Digo, no es tarde, son las siete y media, pero a esta hora Tomasito ya está dormidísimo. Y bueno, va a jugar un ratito y después me lo va a llevar a dormir. Como siempre, pues, conozco a Tomasito, ¿no, amigos? Cuando se va a dormir y despierta de repente, pues bueno, con chuchu dándole su chupón se vuelve a quedar dormido. Pero esta vez se despertó súper silencioso, se vino a la puerta, tocó y fue como de Tomasito, 100% despierto, 100% despierto, 100% feliz. Amigos, me aparezco este día para decirles que ayer, una disculpa, fíjense que acabamos de cenar y Tomasito despertó con una pila impresionante. Eran las 8.40 cuando despertó, riéndose, jugando, se hicieron las 9 y media y él seguía con una energía increíble. Ya en la noche, nunca le había pasado eso, digo, pues fueran dientes, molestia, no sé, algún cólico, pero no, él estaba muy feliz, estaba muy feliz. No sé qué pasó, como que activó ese día al punto que su papá se lo tuvo que llevar a caminar en la carreola para que Tomasito se relajara. Y ya regresó dormido, pero bueno, ya eso, amigos, me hizo estar pues todo el tiempo con él y ya no pude despedirme de ustedes ni decirles nada. Vida de mamá. Les mando un fuerte abrazo, de verdad, muchas gracias por todo su cariño, su buena vibra y nos vemos para el próximo video. Bye, bye.